Reggaeton volumen 1 Vamos a esto Tenemos un especial aquí Oye, va ¿Y dónde están las mujeres solteras? En la calle algo suelto Pero por ti me quito ¿Cómo dice? Si tú me lo pides Llama al cuarto Tú eres otra jatina Te va a hacer mejor Reggaeton en magesina Como los tiempos de antes Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Reggaeton en magesina Como los tiempos de antes Vamos a comenzar esto Tonight En la Four Play Party Let's go El color de tu perfume Tú eres una bellaca Yo soy un bellazo Solo conoce una Ella sabe que está buenota Y no la presumen Eso dice Si yo fuera tu gato Subiera una foto Los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo Vea lo rica que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apretar Dile Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto Bonito y subo un selfie Pa' que vea lo rica que tú estás Que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Oye, va Tú no eres bebecita Tú eres bebecota A frikita una más Se te nota Le gustan los trillos Cuando está en la nota Si el novio no sirve De una lo bota Y wow Mami Dime dónde debe resumir Sé que te dejo Te asumir Y de una despecha Me es un beso Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Oye Mami que rica tú te ves Pa' los dos mil Escuchas de rebelde Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Aunque si no se bebe Mami que rica Mami que rica Mami que rica DJ Let's go Let's go Estamos calentando Calentando Reggaeton Value more Dime Oye Ayuso Si se acaba la botella Pide más Si quieres fumar Y una libra para lograr El chofer afuera Por si a vos se da Se da Tú y yo En una nota Nadia loca Así te invito a bailar Tú y yo En una nota Que desampoca Oye Fritura King Dime Oye Pounce Que desampoca Que desampoca Tequila Toda loca pidiendo tequila Literally Y esto no te Yo Te Te Oye como dice Oye como dice Que parece hasta de Asia Y como tú te doblas pa' mí ir casi a gimnasia Cuando se me ponen cuatro yo le digo gracias Pártela, hay que dártela Esa no es gota, hay que guayártela Dale, pártela, mami, pártela Hay que dártela, dártela, dártela Dile, pártela, hay que dártela Esa no es gota, hay que guayártela Dale, pártela, mami, pártela Tú y yo en la nota, mami, pártela Se con cuenta la leyenda, te hay que dártela Mami, tú la tienes, no pueden quitártela Dicen que hay que joderse pa' sacártela Son transa puto y yo vamo' a mamártela Si estás cerca en la pista hay que mojártela Si no singa, entonces hay que educártela Si le voy a meter, tienes que lavártela No quiero negarte ni menospreciártela Que todas las diablas pongan las manos en la party Que se doblan y me perdió a todos los míticos Que el mundo se vaya al garí DJ por London Booth, pero sin dejarla Que todas las diablas pongan las manos en la pared Que se doblan y me perren a todos los píteres La noche está pa' que todo el mundo se vaya al garí DJ por London Booth, DJ por London Booth El perreo intenso acaba de comenzar Que todas las diablas pongan las manos en la pared Que se doblan y me perren a todos los píteres Oye, Benji Sky DJ por London Booth, pero sin dejarla caer Óyeme como hay, muevelo pa' atrás que no te caes En serio, hablando está en la radio Y seguimos pa' tabajo, y seguimos de rulay Estas indecisas, bebecitas, ten mi guay Me quitan la camisilla Y su refinado en las pastillas Porque por mi madre se rastrilla Por la mano en las paredes se me divarilla Que quiera chequeta, ten el número a la tablilla Crótetele, crótetele, crótetele DJ, cúlrala bien Ella es la que rompe el suelo ¿Cómo así? Estamos calentando, estamos calentando Y se lo jalas también Pero mírala bien Pero mírala bien Ella es de las que rompe el suelo Y no le importa con quién Y no le importa con quién Coquetea Con quién Santunguea Con quién Dile, dile, dile Mírala bien Que esa gata hipnotiza Ella te hechiza Cuando la disco pisa Se combina el pantalón con la camisa Muñas postizas Y el pueblo se lo enrisa A veces Ella quiere que la ve Dile Y es que el juicio se crece Te jodón no le duro Seis meses Dile, llame lo que le enloquece Que la toque Que la ve Que la guay No le va a importar Que la toque Que la ve Que la guay Echa pa' tu llevar Yo no sabía que tú eras a mí Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más hijo de puta que yo El de ayer No es de hablar No es del ser Pa' pelear Pa' pelear Pa' pelear Pa' pelear Pa' pelear La tarde de Rosa A bola Ey, ey Todas perdías Y ahora anda en tola Hoy es el Barbershop Yo me he prendido y el otro está enrolao Hoy es el día por si no me han probado Vi que te dejaste tu novio Baby me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres reglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendido Saco tu cibeto y estoy sorprendido Me dijo que la amiguita está pa' ir crío Le lo quité un lío Si le ponen reggaetón, marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja loco en chulo como Belinda Menejame la chapata que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte en cinta No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo Si el DJ fuera pastor, nos casamos aquí mismo Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo Es un begrito con un brazo a verlo Tanto que fronteaste y te quitaste Te quitaste, en verdad te salvaste Bienvenidas al party Mucho maleanteo, mucha mari Tanto que fronteaste y te quitaste Te quitaste, en verdad te salvaste Bienvenidas al party Mucho bellaque about everybody Yo repartiendo bichos de gratis Mami, ponte bruta ahí Rápido me pongo party Siempre siento un criminal y no soy nati Ella busca un tipo como Yao Que le mete lo al ganajón Que le llegue a la garganta y le bloquea el oxígeno Puede ser que te llegue a la matriz Te voy a hacer hablar por la nariz Tengo la corte y los berrefuletes Yo te mando a buscar rondetes Dile a tu novio que no inventes con este ¡Esto en vivo! Se muere como un patenteete Y no vamos a toda tu vez sin panty No te hagas la santi Estamos más sueltos que Joel y Randy Mi casa vale un millón y tantis Y son todas bienvenidas, 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 bienvenidas Sé que te guste cuando te conocí Cómo no paraba de hablar de mí Cuando tú... Oye, ¿cómo dice esa? Tú me dices yo te robo Tú estás esperando que en mi carro yo te busque Te lleves pa'l barrio tranquila No te me asustes Que yo... Solo ando buscando impresionarte En el asiento de atracariciarte Llevarte a otro planeta y sacarte del globo Yo me pongo más cara y te robo Tú tienes todo lo que a mí me pone mal Esa cintura se te ve espectacular Tú tienes todo Me pongo más cara y te robo Tú pa' mí vales más que el oro Con nadie como tú en el globo Por ti yo cruzo en mi acara en bicicleta Y sin caminar le doy la vuelta a todo el planeta Me siento ganador sin llegar a la meta Y me tiro de un volcán antalla fuego en patineta Es ese sueño que por más que sueñes Me lo imagino aún no logro ser tu dueño ¿Quieres tú mi corazón? Con empeño que con gusto me lo saco del pecho y te lo enseño Estamos calentando, estamos calentando Reggaeton Volumen 1 La gente de IG Cornet ahora mismo Un saludito Oye, vamos al saludo, vamos al saludo Sigue papitín, oye papitín Oye esta, oye esta, oye esta Bien, bien pegao, pegao, pegao' Bien, bien pegao, pegao' Pegao, pegao' Pegao, pegao' Pegao', pegao' 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 Begao' Pegao' 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 Me bailam guillá' Me baila guillá' Me gusta cuando se quita la ropa y me provoca pero tranquilla Tienen espacio a los refuerzos, el dúo de la historia Panamá en la casa de Inve Oye Nando Barber, oye Nata Ella lo veía pegado, pegado, pegado Y el Mahón bien apre Oye Fred White Bien pegado, pegado, pegado Bailamos la noche entera Como si nadie nos viera Pero no fue así Ahora no aguanta el llanto Baby no es pa' tanto Oye mami Lo importante es que rico la pasamos ¿Cómo así? Baby esa noche bebimos y guayamos ¿De qué no preocupamos? ¿Cuántas se quitan nosotros nos ponemos? Oye Moisés No es alcohol pero la decisión tomemos Dile, dile Si se libra lo que buscas Yo no sé por qué te asustas Yeah, vamos a hacer lo que te asustas Yeah, vamos a hacer lo que le gusta En tus ojos es una bruca Pero la maldad, pero la maldad le corre por las penas y la disco está llena Activa la tella y le llega a donde tengamos Música perreo en lo oscuro Bellaqueo Bellaqueo Oh, oh, oh Oye Bellaqueo Oh, 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 oh Música perreo en lo oscuro Bellaqueo Oh, oh, oh Bellaqueo Bellaqueo Yo sí que no te lo creo Ya tú estás bella que te lo creo Pégate pa' acá más cerca que es lo menos que te voy a dar el peo Tú estás buscando que yo te ejecute Que después de esta noche Oye, Gia Un yo paso y que te lo estoy ajuste Yo me toma novedosita, no me tupe Me dicen que sola se pone bella que mientras el pana le pelea Otro va a pasearla saca Si el novio se pone bruto placa, placa Eres vampiro Polanco La noche comienza así que no peleen En su momento en el trapezo pa' que te balancees Le di como un demente y nadie me interrumpió Antipatrada toda la noche me me volum Oye como dice Oye Frank Uno Si si DJ en la casa La noche está por un Philly Yo te quiero ni una buena disco La música un buen DJ Que pongo una del cangre Una de Janely Wisin Una de Tegocard También una de Ibi La noche está por un Philly Yo te quiero ni una buena disco La música un buen DJ Que pongo una del cangre Una de Janely Wisin Una de Tegocard También una de Ibi La noche está por un Philly Mientras te vas un poco La noche está por un Philly Que pongo una de Tegocard Y una loca que ande con la misma no te rame Hacia abajo soy yo Hacia abajo soy yo Dile, dile Hacia abajo soy yo Oye 4Play Party Let's go Dile Hacia abajo soy yo Hacia abajo soy yo Hacia abajo soy yo Desde la luna Hacia abajo soy yo Por eso me llaman el que habla con las madres Hacia abajo soy yo Oh, 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 oh Hacia abajo soy yo Quizás bajoções o no textures O Sentado Tal vez gustáis O sea, tampoco Ch busté OST Presidente Llegarón a la fiesta Ella me llama tarde, me dice que te acaba que me sube. En la de puente libre, siempre pide los ojos que sean dobles. ¡Dile! Ella no quiere oír, pero siempre dice que soy su daddy. Todo se la quiere. ¡Oye, Saúl! En la discoteca no hay quien gane. ¡Dile! Ella quiere que me pueda amar, cuando ella me ve se manifiesta. Ella me dice que la familia se pone en frente. Y yo me pongo matador, la usador. Ella no quiere oír, ella quiere oír, pero siempre dice que la familia se pone en frente. Y yo me pongo matador, la usador. ¡The remix, baby, 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 baby! ¡Discoteca, DJ Gucci! ¡Wow! ¡Vámonos con Tego! Oye, ¿cómo dice esto? Esto es punto y aparte. ¡Let's go! ¡Ey! Esto es Gocardi, el abayado. ¡Ey! El calchanchan de calchanchan, eh. Oye, ¿qué fue? ¡Estate quieto, bebé! ¡Oye, autentíval, bebé! Y toque un maledio sano. Pues claro, ya te puede costar caro. No paro, su propia tumba acabaron. Dime cómo te gusta, perderás como quieras. Soy el mejor en la ruidera. El abayal que los tiene botando sangre. ¿Qué tú quieres que yo haga? Si ellos se lamben. Así son las cosas. Lírica, mala, mañosa. Meligosa y súper maliciosa. Del agua más a libre al odio. Que aquí nadie sabe lo que pago. Él se pegó, se pegó. Le gustó, le gustó. Dime qué culpa tengo yo. No, no. Déjame tranquilo que no se me vaya el hilo. Tú eres manilo, manilo. Dale pipa abajo que la última la paga el que no viene a mencionarte. Los míos es punto y aparte. Tírame pa'lante. Calle, pero elegante. Los míos es punto y aparte. Tírame pa'lante. Calle, pero elegante. Los míos es punto y aparte. Tírame pa'lante. Calle, pero elegante. Los míos es punto y aparte. Tírame pa'lante. Calle, pero elegante. Los míos es punto y aparte. Tírame pa'lante. Calle, pero elegante. Dile, como, no sabe disimular, tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta muy carse mal, ya vi lo que quiere es pescar, esta puesta pa' bellaquear, yo no la paro y a veces mira raro y, se hace la que no me conoce, oye, pero en mi, jamás se volvió un vicio como la 512, me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, toda soltera siempre a la vela, pa' que ella siga, se hace la que no me conoce, pero en mi, jamás se volvió un vicio como la 512, me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, toda soltera siempre a la vela, pa' que ella siga, si las miradas matarán, la tuya me hizo el amor, sabe que tú estás a vapor, ella mata con traje, cuando se ha visto es por, tiene el buri aquí, pero usa los pantyamor, una par no aguantan presión y la tienen bloqueada, chiquitica, wow, en la uni buena nota, niña buena se le nota, pero le explota la nota, y se hace la que no me conoce, pero en mi cama se lo metí en 4 y en 2 y todas las poses, eh, mala como entera, nadie se entera, un par de amigas, toda soltera, siempre a la vela, pa' que ella siga, oh, 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 Si me pensaste como yo te pensé Fue que yo me acordé Que ayer, tú Dejaste en mi cama toda tu ropa interior Y hoy te estoy buscando pa' pasarla, cabrón No sé lo que tiene esta hora a la shorty Modelan su story Ayer en la noche empezamos Y la disco encendía y tú prendías Anoche lo hicimos en el carro Y hoy ni me conocía Qué rico lo hacía, bebé Ayer en la noche empezamos Y la disco prendía y tú encendías Anoche lo hicimos en el carro Y hoy ni me conocía Qué rico lo hacía, bebé Cada vez nena buena DJ Gucci Pero la maldad le corre por la pena Si la disco está llena Activa la T.I.L.E.L.E.L.E.L.E.A. Donde tenga música, perreo, en lo oscuro Bellaqueo, oh, oh Bellaqueo, oh, oh Bellaqueo, oh, oh Música, perreo, en lo oscuro Bellaqueo, oh, oh Heavy body go Bellaqueo, oh, oh, oh De Ria Rondo Tú no sabes cuánto te deseo Como pa' los tiempos antes, mami, vamos a darle a este perreo Pégate, bebé, si falta mejor Que te cago el chumeteo Y ya mismo vamos el bellaqueo Guau Oye, modelo Oye, Eudi Que no te lo creo Logrete en la casa, dime Pégate pa' acá más cerca Que es lo menos que te voy a dar el peo Tú estás buscando que yo te ejecute Que después de esta noche sé quién de guste Oye, yo paso y que te electrocute Yo me toman no bebesita, no me toque Me dicen que sola se pone bella aquí Mientras el pana le pelea Otro va a pasear la saca Ser novio se pone bruto, placa, placa Eres vampiré, esta noche voy a darte con la estaca Guau La noche comienza, así que no te leves Subete en el trapecio pa' que te balancees Randy GT3 Y nadie me interrumpió Pa'lante y pa' atrás Toda la noche me columpió Lumpió, lumpió Esclanto DJ Gucci Oye, ¿cómo dice esa? Esclanto DJ Gucci Arriba, pa' abajo Lento, lento Arriba, pa' abajo Lento, lento Arriba, pa' abajo Lento, lento Ayomame esos movimientos Arriba, pa' abajo Lento, lento Arriba, pa' abajo Dile, lento Dile, lento Arriba, pa' abajo Lento, lento Y si se pone de espalda Porque quiere post Toma, dale Toma, dale Toma, toma Toma, dale Toma, toma Toma, toma Toma, no, no, no Baby, dame la señal ¡Dámela! Si me sigues mirando así Te voy a besar Te voy a besar Si es contigo no lo tengo que pensar Oye, mami Porque tú no eres como Otra, no Tú eres diferente Viviendo la vida loca Siempre encuentras la corriente Hacen lo que a ti te dé la gana Gana Siempre picheame No ser perreo Llama Llama Quiero que tú me enseñes Que soy mi teacher Una bitch, una pitcher La juquilla te switche Lo que queme la chiche Ey 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 La divilla va pa' 30 Y soy violenta Soy violenta Hace rato te estás mirando Me di cuenta Ya me di cuenta Ellos sabemos que tú Así que no seas tonto Chicos no le mientas Oye, Calembo No te digas la película Aquella es la película Y de la que no se renta Uno bad bitch Pulitos comentan Una bad bitch Girl de los noventa Esa carita agridulce Es la que me tienta Una bitch y una menta Pa' mamártela Y rompértela Pa' pa' tu cancha Oye, Katia Dile Mi hija quiere Pa' invítala Pa' invítala Que se va a hacer Pero yo no quiero otra No Tú eres diferente Si tú fueras una ola Pues que me lleve la corriente Tú hazlo pa' ti Te la gana Gana Siempre picheame No ser perreo Llama 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 Gracias. 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 ¡Que se mueran ellos! ¡Una más! Reggaeton Volumen 1. ¡Let's go! ¡Y no puedes con la mole! ¡Una más! Volumen 1. Reggaeton. Oye, ¿cómo dice esta? ¡Oye, Ariel! ¡Que me lleve el tiburón! ¡Que me mueve ese culón! 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 Mami, ¿qué tú quieres? ¡Aquí llegó! ¡Tiburón! Yo quiero perrear y fumarme un blunt Ver lo que esconde ese pantalón Yo quiero perrear y fumarme un blunt Yo quiero perrear y fumarme un blunt Yo quiero perrear y fumarme un blunt La rola ya me explotó La nina bailando se botó Ese culo eso merece todo Merece todo Ese culo eso merece todo Ese culo eso merece todo Merece todo Oi! Hoy se bebe, hoy se gasta ¡Hoy se fuma! Como un rata Si Dios lo permite ¡Si Dios lo permite! ¡Si Dios lo permite! ¡Último! Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fumaba como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Tonight for play party Ya ustedes ven a Bad Bunny and the Scream Let's go ¿Cómo dices? Chorta con bicho, bicho con nalga Chorta con bicho, bicho con nalga Chorta con bicho, bicho con nalga Te estás rozando mi tetilla Este año no quiero burrilla Te ven con muchas prendas y te quieren pegar Te ven bien activado y te quieren pegar Porque estás bien buena, porque estás bien buena Te estás bien grande como Lourdes Chacón ¿Cómo? Te estás bien grande como Giri Chacón Chorta no sé por qué no la he visto Pero vamos para la cama a toda parte One, two, three, three, four, three Moze chacón Moze chacón Tú第一個